¡El pez volador! ¡Vamos todos! ¡No puedo esperar para mostrarles mi nuevo proyecto de arte! Es... estupendo, Anabella. ¡Solo es la cubierta! ¿Listos? ¡Tarán! ¡Guau! ¡Es increíble, Anabella! ¿De dónde sacaste la idea para hacerlo? Tuve un sueño asombroso. Volaba por el aire como un pez azul gigante. ¡Fue increíble! ¡Oh! Yo he tenido ese sueño. Luego un monstruo de pizza enorme empieza a seguir desierto. ¡El ataque de Peperoni! ¡Qué bueno que los sueños de Fico no son reales! Imaginen que mi pez realmente pudiera volar. ¿Qué? ¡Eso es más loco que el monstruo de pizza de Fico! ¡Puede que no! ¿No han oído hablar de los Funky Flyers? ¿Nosotros? No, pero sé de qué habla Doki. Es un concurso en California. Los equipos crean sus vehículos que vuelan con la energía de las personas. ¡Sí! Y cualquiera puede entrar, aunque nunca hayan volado antes. ¡Eso suena perfecto! ¡Haglámoslo! ¡Hay que volar con mi pez! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿En serio piensas volar en esta cosa? ¿Por qué no? Creo que podemos hacer lo que sea si lo intentamos. ¿Pero cómo? Es enorme, no tiene alas y... ¡Oigan! Este año el primer lugar es un premio de compras en la ciudad de las herramientas. ¡Oh! Como decía, necesitarán un experto para volar este pez hasta la victoria. ¡Sí! Ustedes pueden quedarse con el premio. Solo quiero que mi sueño se haga realidad. Suena a que es hora de la expediación. ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¡Concursos Doki Players del California! ¡Ayer vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos, despedicionamos! ¿Soy yo o los árboles aquí son muy altos? No son altos, Diko. Nosotros volamos bajo. El peso no ve la pesa demasiado. Más altura. Aquí vamos. ¡Oye, mucho mejor! ¿Qué pasó? El aire bajo las alas nos empuja hacia arriba. Y claro, nos ayuda a volar. Más arriba. Alas más grandes, más altura. Pero mira esas aletas. Puede que sea difícil hacer que el pez vuele. ¡No se preocupen! Solo es un poco de turbulencia. ¡Resistan, amigos! ¡Tenemos que volcar el pez! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Detenga la tierra! ¡Me quiero bajar! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Mi pez está bien! Bueno, más vale que empecemos de una vez si queremos ganar esta competencia. Las reglas son muy simples. Cada equipo tiene que construir y pilotear una máquina voladora sin motor. ¿Por qué necesitamos chalecos salvavidas si vamos a volar? Para el aterrizaje. ¡Miren! ¡Mi pez se va a estrellar! ¡Clavar, no estrellar! ¡Aún los mejores solo planean unos segundos! ¡Y entre más, mejor! ¡Si queremos ganar el premio de las herramientas! ¡Pero mi pez no es solo una máquina de volar! ¡Es una obra de arte! ¡Estupendo! ¡Porque también juzga la creatividad! ¡Hasta podemos hacer un baile antes de despegar! Tenemos que hacer que el pez se vea muy especial. Creo que deberíamos ponerle gafas de pioto. ¡Y algunas algas! ¡Y burbujas! ¡Muchas burbujas! ¡Bur-bur-bur-burbujitas! ¡Oh, sí! ¡Son muy buenas ideas! ¡Pero si queremos ganar, primero tenemos que hacer que el pez vuele! ¡Claro! ¡Tiene que ser más ligero! Para poder planear por el aire, tenemos que quitarle algunas cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero tenemos que ponerle alas para que se levante! ¡Oh! Los peces no tienen alas, podemos decorarlo, pero no vamos a deshacerlo. Pero no ganaremos la parte de la distancia del concurso si no podemos cambiar el diseño. ¡Nunca ganaremos la parte creativa si cambian mi diseño! Pero mira, si hacemos las aletas un poco más grandes... ¡No toques mi pez! ¡No sabes nada sobre arte! ¡Y tú no sabes nada sobre volar! ¡Sé lo que soñé! ¡Y mi pez no tenía alas! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no nos dividimos en equipos y nos enfrentamos en el concurso? ¡Y que la mejor máquina voladora gane! ¡Sí! ¡Trato hecho! ¡Hagámoslo! ¡Gracias, Gaby! ¡Estas enredaderas se ven como algas! ¡Tengo platos de papel! ¿Ves? ¡Se ven como ostras! ¡Perfecto! ¡Las pegaré abajo! ¿Qué más necesita? ¡Palos! ¿Les gustan los palitos de pescado? ¡Mejor no usamos los palitos! ¡Es hora del concurso! ¡Vamos! ¡Hay que llevar nuestro pez a la plataforma! ¡Todas esas cosas hacen que se vea muy bien! ¡Pero pesa muchísimo! Tal vez Soto y Mundi tenían razón. No importa que tan bien se vea, si no podemos ni empujarlo desde la plataforma. ¡Ay, por Dios! ¡Acabo de recordarlo! ¡Tenemos que planear nuestro baile del pez! ¡Baele del pez! ¿Qué tal algo así? Podemos decir que es un pez saltando. ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, abajo y me muevo! ¡Perfecto! ¿Cómo podríamos perder? Nuestra ala delta se ve muy bien. Es ligera, se eleva mucho y es fácil correr con ella. Tendremos mucha velocidad. ¡Sí! ¡Claro que volará! ¡Pero se ve! ¿Y qué es lo que hacen los demás? Tal vez podríamos ir a verlos. ¿No crees? ¿Qué? ¡No hablan en serio! ¡Oto! ¡Esto no es verlos! ¡Nada más! ¡Tiene que ser una broma! ¡Ese pez nunca volará! ¿Nos estaban espiando? ¡Qué bueno que lo hicimos! ¡Su pez es demasiado pesado! ¡Oh, nos darán muchos puntos por creatividad y espectáculo! ¡Tal vez te equivocas! ¡Tal vez sí vuele! ¡No creo! ¡Pesa demasiado! ¡Otro aterrizaje perfecto! Tal vez perdamos puntos por volar poco. Pero nos ganaremos a los jueces con nuestro super baile. ¡Vamos! Bailar no hará que esta cosa vuele. Nunca dije que lo haría. ¡Amigos! Deben aceptar que sabemos más sobre volar. ¡Amigos! ¡Cuidado! ¡A mi pez! ¡El oro! ¡Deténgan ese pez! ¡A continuación de monreal! ¡Oh! ¡Espéren! ¡Tenemos una entrada de último minuto! ¡Algo como un pez volador! ¡Sosténganse! ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡Y despegan! ¡Amigos! ¡Están en el aire! ¿En serio? ¡Es como en mi sueño! ¡Estoy volando! ¡Estamos volando! ¡Ay! ¡Y ahora nos estrellaremos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Oigan, miren! ¡Vuela y flota! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Soy comida de peces! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Eso fue maravilloso! Mi pez nunca hubiera volado tanto sin sus alas y sus ruedas. Cierto, pero fue mucho más divertido que volar un ala delta. ¡Sí! ¿Cuántas personas pueden decir que volaron un pez? Un poco de conocimiento sobre volar y mucha creatividad dan una super máquina voladora. ¿Y el sueño de Anabella se hizo realidad? ¿Significa que los monstruos de pizza son reales? ¡Ja, ja, ja! ¡Asombróen! ¡Bruéguísimo! ¡Lástima que no ganamos el primer lugar para Otto y Mundi! ¿Es broma? No cambiaría nuestro premio de trabajo en equipo ni por un mundo de herramientas. Yo tampoco, pero necesita un poco de decoraciones, ¿o no, Anadela? ¡Ay, sí, claro! ¡Podríamos hacerlo de nuevo en un año! En ese caso, hay que empezar a practicar. ¡Vamos, Chico! Bien equipo, Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!